Me doy por empezado, está por terminar, me hice un maestro en cuestión de intensidad Dejo el paso cambiador, empezaré pensando que todo acabaré, pierdo consistencia según se acerca el vuelo que te va a traer De vuelta a mis brazos, tú vas en dirección opuesta, yo no pierdo la fe Quiero ver estar contigo, y quiero ser quien te ofrezca su abrigo cuando quieras calor Voy a soltar el nudo, no sé si respirar, voy a temblar mis miedos Te esperaré en el banquillo Apareces y desapareces, desconozco el sabor que me ofreces Y vuelvo a beber, tragos amargos Tú manejas las distancias cortas, a mí no se me da bien Quiero ver el skyline contigo, y quiero ser quien te ofrezca su abrigo cuando quieras calor Cuando quieras calor ¡Ahora de abrigo! ¡Ahora de abrigo! ¡Ahora de abrigo! Quiero ver el skyline contigo Y colocar cada estrella en su sitio Si me pides calor Quiero ver las murallas con Jorge Y quiero ser quien te ofrezca su abrigo Cuando quieras calor Cuando quieras calor Y quiero ver el skyline contigo Cuando quieras calor Quiero ver el skyline contigo Quiero ver el skyline contigo Gracias por ver el skyline contigo Gracias por ver el skyline contigo